Bienvenidos al canado de fisioterapia, dirías hola. Hoy vamos a hablar sobre el complejo B de las vitaminas, unas vitaminas esenciales para nuestra salud. Esas vitaminas desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y tienen numerosos beneficios. Quédate para saber más sobre el complejo de las vitaminas B. Las vitaminas del complejo B incluyen varias vitaminas diferentes, como la vitamina B1, la tiamina, la vitamina B2, la riboflacina, la vitamina B3, la niacina, la vitamina B5, el ácido pantenoico, la vitamina B6, la pirodoxina, la vitamina B7, que es la biotina, la vitamina B9, el ácido fólico, que ya es más conocida, y la más conocida, la vitamina B12, que es la cobalamina. Cada una de esas vitaminas tiene funciones específicas, pero en un conjunto ofrecen una amplia gama de beneficios para nuestra salud. Una de las funciones principales de las vitaminas del complejo B es ayudar a convertir los alimentos que consumimos en energía. Esas vitaminas son necesarias para el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, lo que nos brinda la energía necesaria para llevar a cabo nuestras actividades diarias y mantenernos vivos. Además de su papel en el metabolismo energético, las vitaminas B son importantes para el sistema nervioso, ayudan a mantener la salud de nuestras células nerviosas y están involucradas en la producción de neurotransmisores, que son las sustancias químicas, que transmiten las señales entre las células nerviosas y nos permiten funcionar y existir, básicamente. Esto puede tener un gran impacto positivo en nuestra función cerebral y en la salud mental en general. Otro beneficio significativo de las vitaminas B es su papel en la producción de glóbulos rojos. Las vitaminas B6, B9 y B12 son especialmente importantes en la formación de glóbulos rojos que transportan oxígeno a través de todas las células de nuestro cuerpo. Una deficiencia en estas vitaminas puede conducir a una anemia y a fatiga, por eso son tan importantes las vitaminas del complejo B. Además, estas desempeñan un papel en la salud de la piel, el cabello y las uñas, ayudan en la producción de colágeno, una proteína que proporciona estructura y estabilidad a la piel y también promueven el crecimiento saludable del cabello y las uñas. Las vitaminas B se encuentran en una variedad de alimentos como cereales integrales, legumbres, carne, pescado, huevos, productos lácteos, verduras de hojas verdes y nueces. Sin embargo, algunos grupos de personas como los veganos pueden estar en mayor riesgo de deficiencia de vitamina B12 ya que se encuentran principalmente en alimentos de origen animal. Entonces, ahora se están llevando a cabo alimentos tipo la Eura y otros productos que ya están suplementados a nivel de vitamina B12 para que los veganos no tengan este riesgo a nivel de tener más deficiencia de vitamina B12. En estos casos, si hay gente que no consume alimentos, siempre se puede suplementar. Recuerden que las vitaminas del complejo E son esenciales para nuestra salud en general, para el metabolismo energético, la función nerviosa, la producción de glóbulos rojos y la salud de la piel, el cabello y las uñas. Así que es muy importante que en nuestras analíticas la vitamina B esté bien. En ese sentido, necesitamos que haya una buena dosis de vitamina B para saber exactamente que todo funciona bien. Entonces, si te ha gustado este tipo de vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo de la vitamina C. Adiós. Adiós.